¿Qué tal amigos? Alejandro Katsuga. El día de hoy les voy a platicar acerca de lo que es la puntualidad japonés. A todos los países que vayan y digan Japón, generalmente hay muchos adjetivos positivos, pero el que más sobresale es orden, limpieza y puntualidad. ¿Qué es la puntualidad japonesa? La puntualidad japonesa es, si tú quedas en llegar a cierta hora, llegar 10 minutos antes es ser puntual. Si llegas justamente a la hora, es que llegaste tarde. Si llegaste un segundo tarde después de la cita acordada, de la hora acordada, perdón, es inaceptable. Si bajo esta filosofía se ha manejado Japón en todos los procesos, en el trabajo, y es por eso que no hay reloj checador en las empresas. Imagínense, no hay reloj checador porque todo el mundo llega 10, 15 minutos antes de que empiece la hora del trabajo. Y ya con su computadora abierta, trabajan. Se empujan en puntualidad, puntualidad, puntualidad. Y esto ayuda muchísimo que si te enfocas en puntualidad todo el tiempo, tus valores como respeto, disciplina, responsabilidad se van fortaleciendo. Enfóquense, por favor, en la puntualidad para también nosotros los mexicanos y los latinoamericanos podamos incrementar nuestros valores. Lo podrán hacer. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias por ver!